buenos días estamos en algeciras que estamos a coger el barco para marruecos nos vamos a un viaje con dos terrenos mi padre y yo y me hace ilusión hacer un vídeo del viaje para tenerlo de recuerdo ya quien lo quiero ver que lo ve que conste que no tengo ni idea ni de marruecos ni de apenas nada por si digo algo que no es verdad o me equivoco no lo tengáis en cuenta y ya está espero que os guste el viaje nos vamos el piso mani mani pago un plato y pago en casa bueno buenas noches estamos en meines hemos pegado todo el día conduciendo pero no he grabado apenas nada porque la verdad que tampoco hay mucha craba mañana ya empezamos desierto y lo guapo bueno mañana y salgo yo hola hola amigos estamos en la medina de mecnes que hemos dormido en un riad muy chulo y vamos a hacer una etapa desde mecnes al sur pasando por el bosque de cedro veremos los monos y después ya en el sur en la vertiente sur del atlas en rich cogeremos dirección cañón de amelago y llegaremos esta tarde inshallah a el foot y desde allí a nuestro querido y amado el xavi aquí donde están los monos nos hemos metido con unos carriles a buscar los paisajes son una locura los coches que venimos a ser de mi padre y yo vi en este y ahí esa es la empresa que quería ir a buscar un coche lo vendemos ya hemos llegado a amelago creo que se llama esto normalmente lleva agua pero llevamos pasando un montón de ríos secos están todos sin agua y hay más que nada que locura que yo no no están todos los ríos secos esto tiene una altura brutal ahora vamos a terminar de pasar el cañón este ya vamos para el fútbol que alzará la salida del fútbol de dónde está el albergue donde nos quedamos esta noche que es de un conocido y ya mañana empieza lo bueno mañana ya empezamos pistas dunas y eso así que ya voy contando después de todo el día en carretera ya por fin estamos en las pistas hemos llegado ya al fútbol y estamos entre el fútbol y mersuga que ya es el desierto estamos llegando ya al albergue por pistas ya mañana por fin empieza luego lo bueno bueno al final salió estamos en la piscina pero aquí soy el único que se ha querido bañarse ya estamos en el coche y vamos a salir ya para la pista allí está el elcheví que donde están las dunas y creo que vamos para allá ahora a ver cómo se nos da y si no nos atascamos y estamos en las pistas y ya se ven las dunas ahí está el elcheví está guapísimo chavales hemos llegado es enorme bueno estaba bajando las presiones a un kilo y medio aquí vamos a entrar en la laguna y esta con lo que con la pila va a utilizar y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!